Cada mañana por las calles de Envigado Saludos y sonrisas dicen, lo hemos logrado Un café y la herencia Riera alimentan el amor por esta tierra Y no suspiro por nuestra ciudad señorial No paramos de soñar y trabajar Vivir mejor, un compromiso con Envigado Vivir mejor, un compromiso con Envigado Muy buenas tardes, les deseo a todos ustedes Allá en sus casas, la alcaldía de Envigado Ustedes están sintonizando en este momento el programa Vivir mejor por Telemedellín Hoy es jueves 22 de marzo Y son las 6 y 30 de la tarde Les damos la bienvenida a este ya nuestro tercer programa Institucional del año 2018 Hoy estamos emitiendo desde un lugar hermoso en vivo La Diagonal 29 Al comienzo veíamos unas imágenes en pasivo Donde se veía toda la transformación social que ha tenido este sector Estamos en la primera etapa de la Diagonal 29 Denominada quizás la obra vial Digamos más Más ambiciosa, alcalde y transformadora En el buen sentido de la palabra que ha tenido nuestro megaplan de movilidad Porque ha incluido no solamente la compra de predios Que quizás puede ser lo que se puede ver a simple vista Sino también demoliciones Gestión predial Que ahorita hablaremos Muy importante porque ha tenido acompañamiento psicosocial También a través de los profesionales De la Secretaría de Obras Públicas Reubicación Y como no Una hermosa transformación social Que también influye digamos En la psiquis y en la forma de ser Y de relacionarse de todas las personas Envigado está en obra Eso es innegable Eso lo venimos hablando desde el año pasado Y es un tema complejo No lo vamos a negar Indudablemente hemos tenido retrasos Demoras también en nuestros traslados Cambio de rutas y otras dificultades Es por esto que hoy hablaremos De los avances En las principales obras urbanísticas Del megaplan de movilidad Que permiten movilizar Modernizar nuestro territorio Y también mejorar la calidad de vida Saludo entonces al alcalde del municipio de Envigado A nuestro alcalde El doctor Raúl Eduardo Cardona González El anfitrión del programa Alcalde buenas noches Muy buenas noches Carolina Un saludo muy especial Para todos nuestros televidentes E igualmente darle un saludo muy especial A nuestro secretario de Obras Públicas El doctor Sergio Ríos Ospina Y es que el responsable alcalde De que esta obra Y también otras obras Y otros aspectos en el municipio Se encuentren bien funcionando y en marcha Es el secretario de Obras Públicas A quien le damos la bienvenida Es el ingeniero Sergio Ríos Ospina Muy buenas tardes Carolina Señor alcalde Un saludo muy especial A todos los televidentes Comprometidos con todas las obras Que actualmente ejecutamos De Megaplan Y otras que estamos haciendo En el municipio de Envigado Antes de entrar en materia Queremos recordarles Que la finalidad de este programa Es llegar en vivo hasta sus casas Para que nos puedan transmitir Sus dudas, inquietudes o preguntas La línea para hoy es el 332-4692 332-4692 También les agradecemos Que nos hagan llegar sus apreciaciones Acerca de este tema Y de cualquier otro tema Que concierne a la administración municipal En nuestras redes En Facebook estamos como Facebook.com Slash Alcaldía de Envigado En Twitter aparecemos como Arroba Alcaldía Env Y en Instagram somos Arroba Alcaldía de Envigado Les agradecemos también Que compartan las mejores imágenes Sus mejores momentos Con el hashtag Envigado Enamora Ahora sí vamos a entrar en materia En este primer bloque del programa El Megaplan Vial Es un proyecto que busca Modernizar la ciudad Pensando especialmente En dar cumplimiento A la pirámide invertida De la movilidad Donde el peatón es el rey de la vía Esta pirámide Yo las invito a que lo conozcamos Pueden entrar a nuestro sitio web www.envigado.gov Y entrar directamente al sitio De Secretaría de Movilidad Donde vemos que Quien manda en este momento Es el peatón Seguido entonces De algunos modelos alternativos De transporte público De transporte compartido También de la bicicleta Y por último Terminamos en los medios De transportes particulares Alcalde Todo este proceso De modernización vial Viene desde administraciones Pasadas Indudablemente Esto denota un interés especial De los secretarios De olas públicas Del momento Como lo fue usted De los secretarios De movilidad También de planeación Y de medio ambiente Y de los exalcaldes Por dinamizar la ciudad Y por llevar a Envigado Hacia un modelo De ciudad Incluyente Cuéntanos Por qué es tan importante Este proyecto Para Envigado Bueno Yo pienso Que es la obra De mayor transformación Urbana Del municipio De Envigado La zona Donde nos encontramos En este momento Que es Uribe Ángel Parte Alta Y lo que tiene que ver Con el sector Del Alto De Misael Que igualmente También se une Con este barrio Y lo mismo Que Las Flores Toca tres barrios Muy importantes Era una vía Carolina Que tenía Muy pocas Especificaciones técnicas Era muy difícil Que por ejemplo Dos vehículos Pasaran al mismo tiempo Y realmente Es una zona Muy bien ubicada Del municipio Muy importante Que nosotros Veíamos Que nos podía servir Incluso Para mejorar Mucho la movilidad De todos estos sectores Aledaños Acá a este sector Y que la intervención No solamente Iba a mejorar La movilidad Peatonal Que entre otras cosas No teníamos andenes En este sitio Entonces Mejoramos Todo el tema De caminabilidad Tema de bicicletas Como usted lo dijo Ahorita La pirámide De movilidad Debe ser la prioridad Y también Para mejorar El tema De transporte público Y el transporte De vehículos particulares Entonces Adicional a eso Se ha hecho Un gran trabajo social Porque Todas las intervenciones Que se han hecho En cada una de las viviendas Las compras Que se han hecho Tienen una política Por parte del municipio Y es que las personas A las cuales Se tuvo que adquirirles El predio Que fueron Casi 180 Predios Los que hubo que comprar Que es Un proyecto muy grande Y muy ambicioso Tenía que quedar Igual o mejor Que como Iban a estar Entonces yo creo Que esto nos ha dado Un éxito En el proyecto Porque nada Nos ganamos Con hacer una obra Digamos Muy bonita Muy bien ejecutada Pero donde la gente Quedara aburrida Porque fue sacada Pagándole un mal precio A su propiedad O porque realmente No se atendió Como se debía Entonces yo creo Que el éxito Más importante De este proyecto Que si bien Es una gran transformación Urbanística Es la nueva vida Que se le da A este proyecto Porque los habitantes Que ya pueden Digamos Que pudieron quedar acá Van a tener Espacio público Van a tener Todo Mucho contenido verde También va a tener Este espacio El tema de andenes Va a ser muy importante Y también El tema de movilidad Nos va a servir mucho Porque podemos conectar Muchas zonas del municipio Que prácticamente Esta era como una separación Y que ya obviamente Vamos a estar unidos Nuevamente 3-32-46-92 3-32-46-92 Para quienes Acaban de llegar A la sintonía Y les recordamos Que estamos transmitiendo En vivo El programa institucional De la alcaldía De Envigado Vivir Mejor Secretario de Obras Públicas Sergio Ríos El megaplan De movilidad Es sin duda alguna Un proyecto transversal En la administración El cual Se viene interviniendo Desde las secretarías De movilidad De planeación De medio ambiente De obras públicas Quiero preguntarle a usted Cómo fue ese análisis Desde años atrás Cuando se comenzó En el comité De infraestructura Pienso yo Desde el año Aproximadamente 2006 Y cómo hicieron ustedes Para identificar Esas zonas Que se deberían Intervenir Y mejorar La calidad de vida De nosotros Los envigadeños Sí Carolina Es un proyecto Que venimos trabajando Aproximadamente Desde el año 2005 Donde iniciamos Los primeros diseños De algunas obras Viales Que ya están ejecutadas Como el corredor De la calle 37 Sur Iniciamos con los diseños Iniciamos con los diseños Iniciales Y luego nació El comité De infraestructura Vial Es un comité Muy importante Para el municipio Porque participan Todas las dependencias Interesadas En la movilidad Del municipio Está la Secretaría De la Secretaría De movilidad Medioambiente Planeación Y obras públicas Allá De una manera Conjunta Interdisciplinaria Seleccionamos Un total De 25 Obras Que son las que Componen En el megaplan Vial de movilidad Las cuales Están 11 Financiadas Por recursos De valorización Pero hay otras obras Que ya también Venimos adelantando Con otros recursos Como son los Del área metropolitana Recursos de la nación Como la transversal De la montaña Y recursos propios Como las vías De bandera roja Que está próxima A iniciar Y una que estamos Terminando en el dorado O sea es un paquete De 25 obras Que vamos por Muy buena ejecución Y que contamos Con todos los estudios De movilidad Requeridos Para garantizar Que estas obras Funcionen de la mejor manera En la actualidad Ya hemos entregado Un total de 7 obras Y esas 7 obras Vienen funcionando Con todos los criterios Para los cuales Fueron diseñadas Y fueron estudiadas En este comité De infraestructura La ciudad Ha cambiado Muchísimo En lo personal Veo espacios Totalmente Renovados Y cuando digo Totalmente renovados No me refiero Solamente al cemento A la construcción Sino también En lo que se refiere Al tema paisajístico A la infraestructura A la iluminación Incluso a la inclusión social Que es tan importante Y lo mencionábamos En un principio ¿Cuáles son esos componentes Que vemos plasmados Y que caracterizan A las obras del megaplan? Y lo pregunto Es porque Envigado Ha cambiado La forma de construir Porque también tiene Un componente social Muy importante Es muy importante Todos los componentes Que hemos tenido En el megaplan Por ejemplo Uno es el componente ambiental Hemos tenido que hacer Realizar algunas talas Que son requeridas Para hacerlo Pero siempre hemos compensado Aunque la autoría Nos exige Uno a uno Hemos compensado Por uno Que talamos Tres Un ejemplo claro Es el proyecto La diagonal 29 Donde nos encontramos Teníamos en total De 1.8 kilómetros Solamente hicimos La tala de un árbol Que era un arbusto Pequeño Y en la actualidad Hicimos una renovación total Donde ya hay espacio público Hay nuevos árboles Y hay que darle Los espacios para crecer Igual en todos los proyectos Como la calle 37 Sur Hemos ganado En todo el tema De medio ambiente Con se siembra De nuevos árboles Nuevas especies nativas Lo segundo Es una movilidad incluyente Tenemos Obras importantes Acá ahorita Vamos a transitar una Que es una obra Que se hizo especialmente Para las personas Con discapacidad Acá no tenían En esta zona Un solo metro cuadrado De andén Hoy podemos garantizar Que cualquier persona Con discapacidad Con movilidad reducida Y las personas De la tercera Pueden caminar Sin ningún problema Y sin ninguna barrera Donde lo más importante Es el peatón Lo otro Hemos tenido un componente De iluminación LED Lo que permite Una mayor percepción De seguridad Y una mayor Comodidad Al transitar Y esta LED Viene acompañado De un sistema Telegestión Que es un sistema Automático Que nos va a reportar En tiempo real Tiempo directo Cualquier daño Para poder atender De mayor Con mayor brevedad Todo el tema De alumbrado público Tenemos también Todo el tema Ciclo de infraestructura Venimos haciendo Obras Importantes Para todo el tema De bicicletas Es también importante Aclarar No todas las obras Permiten Tener ciclorrutas Pero hemos venido Trabajando en todo El corredor Por ejemplo De la paralela De la lluvia Donde ya hemos entregado Un total de cuatro obras Sobre este corredor Y hemos venido Trabajando en todo El tema De ciclorrutas Para garantizar Que haya Otro medio De transporte alternativo No motorizado Son muchas las ventajas De las obras Que venimos haciendo En el megaplan Todas traen Un mismo lenguaje Hemos venido ganando En toda la parte Paisajística Con murales Con enchapes De muros Venimos con todo El tema De peatones Todo el tema De paraderos De buses Para que sean Lo mejor posible Para todas las personas Que utilizan estas obras Gracias secretario Y tenemos Llamada en el 332-4692 Desde acá cerquita En el sector De las cometas Esteban Uribe Esteban hola Buenas noches Esteban hola Buenas noches Buenas noches ¿Cómo están? Muy bien ¿Cómo anochece usted La noche de hoy? Excelente Muy bien Ah bueno Qué rico Cuéntenos Quiero felicitarlos Quiero felicitar A la alcaldía De Envigado Y al doctor Raúl Por el trabajo Que está haciendo Sobre la diagonal 29 Qué rico ¿Cómo te parece? ¿Cómo has visto Este mural tan espectacular Que nos acompaña En la parte de atrás Incluso ya Ha traído Digamos que Sector turístico Alcalde Muchas visitas Ya puede ser Un icono De referencia En el municipio De Envigado Hay por donde caminar ¿Cómo te sientes acá? Súper bien Se siente Se siente Una energía Súper positiva Tuvo un cambio Total Esteban Muchas gracias Por la llamada A esta clase De comentarios Alcalde Yo creo que Nos reconfortan Y nos llevan A trabajar más duro Por la comunidad Yo pienso Que Nos tenemos Que nos tenemos Que sentir Muy contentos Porque Como lo dije Ahorita Ha sido un proyecto De transformación Muy importante Urbana Pero también El contenido social Que ha tenido Ha sido fundamental El hecho De haber hecho Unas compras Con todos Unos avalúos sociales Unos dineros Digamos Extras Que le dan A las familias Y el hecho Carolina De que Las personas Puedan adquirir Una vivienda Igual O mejor Que la que tenían Eso le daba Mucha tranquilidad A todas las personas Que iban a intervenir En el proyecto Entonces Yo me alegro Esteban Que te guste mucho El proyecto La verdad Este proyecto Nos Yo quiero darle Otra noticia Muy importante A toda esta zona Y es la adquisición Del Club Casadiana Nosotros Por un tema De la obra Que teníamos que hacer Por una vía Que teníamos que hacer Un poco compleja Y que nos ahorrábamos 3 mil millones de pesos Tuvimos Digamos La oportunidad De conseguir De comprar De adquirir El predio Que se llama El Club Casadiana Donde tenemos Cinco pisos De espacios Donde tenemos Dos piscinas Adicionales Canchas de tenis Parqueaderos Donde vamos a tener Un gimnasio Que es un espacio Que va a ser manejado Por el Inder Y que realmente Este espacio Se nos dio Por una coyuntura De no tener que hacer Una vía Por un espacio Que era muy complejo De volverle A recuperar El espacio público A la gente Que ya tenía Desde hacía tiempo Entonces yo creo Que es una muy buena Noticia para ustedes Ustedes Van a ser unos privilegiados Porque no solamente Van a tener Esta espectacular obra Sino que van a tener Un club Donde van a poder Disfrutar Del deporte Del ocio Del ocio sano De esparcimiento Tranquilo Donde van a poder Tener clases Va a haber un punto Vive digital Van a tener Otro gimnasio Y donde nos vamos A unir En una vía Muy importante Con un sector Que es digamos De una De una Estratificación Más alta Que yo pienso Que no deben De haber Esas barreras Entre los barrios Ni entre los espacios Públicos Bueno alcaldesa Así que es una Excelente noticia Digamos que una chiva En primicia Aquí en el programa De vivir mejor Alcalde Usted que no se cansa De recorrer la ciudad Toda la comunidad Es testigo Lo acompaña Y está con usted Durante todos esos sábados Que ahora ya son Los reencuentros Para vivir mejor Donde estamos viendo Qué compromisos Se han cumplido Y cuáles faltan Por cumplir Usted que conversa Con los ciudadanos ¿Qué le han contado Acerca del megaplan? ¿Cómo ha sido La acogida De los proyectos Del megaplan? Y en este sector Usted que ha escuchado A la ciudadanía Bueno realmente Tengo que ser Digamos muy agradecido Porque la verdad La gente de esta zona Ha sido paciente Han escuchado Siempre No hemos tenido Digamos un problema Delicado La gente Ha entendido Es decir Que una obra Tiene retrasos Tiene algunos problemas Algunas dificultades Y la verdad Carolina Ha sido el proyecto Donde las personas Digamos Más han entendido Las circunstancias De construir una obra De estas Porque es un proyecto Un macro proyecto Este es uno De los proyectos Más grandes Que se han ejecutado En Envigado Podría decir Entre el valor De los predios Y entre el valor De la obra Como tal Y obviamente De la transformación Que se ha tenido Entonces Yo pienso Que Todo este tipo De obras Que traen Tantos problemas La gente Ha sido muy consciente En esta zona Les agradezco mucho También tengo que decirlo Carolina Que en otras zonas Hay gente Más impaciente Todas las obras Traen problemas Uno remodela Un baño En la casa Y le suceden Mil problemas Y la verdad Nosotros hemos tratado A cuidarnos mucho De los valores De las obras De poderlas entregar A tiempo Pero a veces Tenemos dificultades Como lo dijo El ingeniero Sergio Ya hemos entregado Siete De las once obras Y yo pienso Que próximamente Estaremos ejecutando Otras Entregando Envigado Están obras Queremos pedirles Disculpas Como lo dije Ahorita Nuevamente En algunas Hemos tenido Algunos retrasos Pero realmente No han sido Retrasos Imputables A nada distinto A problemas Uno tiene que trabajar Acá con todos Los operadores Con redes secas Redes húmedas Y créanme Que la coordinación La interrelación Entre ellos Con nosotros A veces Es compleja Por muchas circunstancias Así es Alcalde Es tan importante Lo que usted menciona Que los ciudadanos Del común Desconocemos Lo que pasa Al interior De cada construcción Que eso va a ser Ahorita Una de las preguntas Que le vamos a hacer Al ingeniero Sergio Ríos Secretario de Obras Públicas Yo los invito A que veamos La siguiente nota Donde vamos a entender Mejor Los beneficios Las bondades De cada una De las obras Del Megaplan De movilidad Y apreciemos Los espacios No solamente Funcionales Sino también Incluyentes Que es lo que mencionamos En un principio Que nos incluya A todos Dentro de las obras Del Megaplan De movilidad Veamos la nota El Megaplan De movilidad De Envigado Consiste en una serie De obras Que en conjunto Dinamizan la movilidad Al interior De nuestro territorio Y permiten el ingreso Y la salida De él Con mayor agilidad Disminuyendo así Los tiempos De recorrido Estimulando el uso De medios No motorizados De transporte Y haciendo más fáciles Y agradables Los desplazamientos A pie Se trata De un sistema Interconectado Que una vez Este terminado En su totalidad Potenciará Su utilidad Las diferentes obras De este proyecto Que se adelantan En la actualidad En el municipio Fueron concebidas Para priorizar La movilidad Del peatón De los sistemas De transporte No motorizado Y de los sistemas De transporte masivo De igual manera Buscan aportar Al mejoramiento Del medio ambiente Toda vez que Al contar con iluminación Tipo LED Se reduce la contaminación Pues esta consume Menos energía Y genera menores costos Al tiempo que fortalece La seguridad pública De otro lado El Megaplan Ha permitido El mejoramiento De andenes Que ahora son más amplios Y cuentan Con placa táctil Y rampas Ajustándose A las características De la accesibilidad Universal Lo que permite El tránsito seguro De todo tipo De peatones Sin importar Su condición física Igualmente Son relevantes Los pasos semafóricos Que en algunos casos Son exclusivos Para peatones Y en otros Se incorporó Una fase o tiempo En la programación Del semáforo vehicular Para el paso tranquilo Y seguro De quienes se movilizan A pie Las redes húmedas Como las de acueducto Alcantarillado Y aguas lluvias Y las redes secas Como las de telefonía Y datos Fueron renovadas En las obras Del megaplan De acuerdo Con la demanda Actual De los sectores En que se desarrolló Esta tarea El paisajismo Fue otro factor En el que se tuvo Especial cuidado Murales Árboles Y jardines Son algunos De los componentes Que hacen más amable Y agradable El entorno Complementados Con espacios Para el deporte Y la recreación Como gimnasios Públicos Y parques infantiles Una adecuada señalización Con espacios dirigidos A paraderos De transporte público Y zonas de tránsito Para bicicletas Es otra de las ventajas Que se suma A la lista De los beneficios Que traen las obras Del megaplan de movilidad La administración municipal Se ha preocupado Por analizar Cada uno De los espacios Que se generan Alrededor de estas obras Con la misma comunidad Aledaña Haciendolas partícipes Y identificando Las necesidades De los que realmente Las van a usar Y estos espacios Los hemos logrado Hacer de manera eficiente Con el fin De que sean funcionales Y atractivos Para todos Me parece que Han quedado muy bonitas Aparte de que Se ve mucho Mucho más agradable La ciudad No solamente En este sector Sino En Envigado Los puentes Han quedado espectaculares Se ve mucho Más limpia la ciudad Se ve mucho Más agradable Se ve mucho El trabajo De verdad Que muchísimas gracias Estamos muy agradecidos Porque Ha cambiado muchísimo En resumen Este proyecto En su totalidad Le traerá En Envigado Obras que contribuirán Al desarrollo De nuestro territorio Siempre con el objetivo De brindarles A los ciudadanos Envigadeños Una mejor calidad De vida Para vivir mejor Estamos de regreso En nuestro programa Vivir mejor Hablando de los avances En las obras Que componen El mega plan De movilidad Del municipio En Envigado Tenemos llamada Y le pedimos Un poquitico De paciencia Al señor Juan Quintero Que nos está llamando Desde el Trianón Es una cifra Que me inunda El corazón De alegría Porque nos beneficia Indudablemente Estamos aquí hablando Mientras veíamos ¿A cuáles barrios O sectores Del municipio Benefician Y es que en realidad Casi a todo Envigado Nos beneficia A Uribe Ángel Parte Alta Alto de Misael Alto de los Rabes Orquídeas Las Flores La Sebastiana Orquídeas Benedictinos Alcalde Zúñiga La Transversal Intermedia Mejor dicho A todo Envigado El Esmeraldal 45 mil millones De pesos Alcalde ¿Qué tenemos para decir Frente a toda esta inversión? Bueno Como lo dije ahorita Es una de las inversiones Más altas Que ha podido hacer El municipio Envigado En una sola obra Se impacta 1.8 kilómetros Realmente era Una montaña Que estaba Como aislada De todos Los sectores Digamos De una gran Urbanización Del municipio Entonces ahora Vamos a estar Totalmente unidos Y ahora mucho más Con el Club Casa Diana Que obviamente Ya después Con la comunidad Escogeremos el nuevo nombre Donde vamos a tener Un espacio Que todos Tanto Los que viven En el sector De Esmeraldal Zúñiga Benedictinos Como los del Alto Emisabel Las Flores Uribe Ángela Sebastián Van a poder utilizar Ahora sí recibimos Al señor Juan Quintero Está en el trianón Y nos llama Al número 332 Recuerden en sus casas 4692 Hoy hablamos Del megaplan Del municipio De Envigado Juan buenas noches Muy buenas noches Gracias por llamarnos ¿Cómo se encuentra? Pues muy bien Mi llamada era Para felicitar Al señor alcalde Por su visión Futurista Porque aunque En este momento Pues tenemos Como problemas De la movilidad Por la construcción De las obras Que ve que Están bien planeadas Y que a futuro Nosotros los jóvenes Envigadeños Vamos a tener Un mejor futuro Unas mejores vías Y una calidad De vida excepcional Principalmente Usted ¿De qué obras Se ha beneficiado? ¿Por dónde pasa Todos los días Que usted diga Bueno mi colaboración Es la paciencia Y luego voy a disfrutar De él? Pues sí Yo estoy ubicado En el trianón Y me ha tocado El desarrollo Real de las antillas Que antes Hacían muchas colas Y ahora con la ampliación Pues hay más fluidez vehicular Aunque todavía Faltan algunas acciones Por concluir El entorno Y el paisajismo De nuestra zona Se ve mucho más bonito El barrio Acrada Seguir viviendo en él Y me beneficia totalmente Gracias Y las antillas Ya casi los vamos a entregar Pero yo le cedo La palabra a los invitados Para que sean ellos Los que nos respondan Sí Carolina En este momento Hemos entregado Siete obras Yo voy a hacer Un recuento rápido De las obras Unas Es el intercambio Que se hizo A nivel en Jumbo Una obra Que acortó Los tiempos De viaje O recortó Los tiempos En más de 30 minutos La fila Iba hasta el puente En Medellín Y ya prácticamente Esa cola Se eliminó Funcionando a la perfección El giro izquierdo Que es una De las mayores Inquietudes Que ha tenido La comunidad Pero que realmente Ha sido un éxito Para todas las obras Del megaplan de movilidad Los cuatro puentes A nivel en la Salle Una obra que viene También funcionando A la perfección Ha aumentado El número de viajes Y disminuido El tiempo de recorrido Una obra Que hicimos En la piedra La lluvia Una de las pequeñas De las obras Más pequeñas Que tenemos en el megaplan Pero que funcionó También Y ha recortado Mucho el tiempo En todo este sector Por el hospital La calle 37 Sur De la cual ya hemos entregado Dos etapas E iniciamos Este mes La construcción De la tercera fase Que va entre el centro comercial Guadalcanal Y lo que es City Plaza Y por obligaciones urbanísticas Vamos a terminar Entre City Plaza Y la transversal intermedia Entregamos también El intercambio En el Chocho Lo entregamos En el mes de diciembre Casi el último día Del año Y en enero Hicimos algunos Terminamos algunos detalles Que faltaban Obra que también Ha venido funcionando Correctamente Entregamos la vía De los benedictinos Una de las obras Que tuvimos Algunos retrasos Imputables Principalmente A todo el tema De redes Que es muy difícil Y muy complejo Como lo decía ahorita El señor alcalde Todas estas obras Han venido funcionando De muy buena manera Estamos próximos A entregar este año En el primer semestre La diagonal 29 Una obra Que lleva más de 18 meses En ejecución Por la complejidad Que tiene Y por las dificultades Que tenemos Ya también Contratamos La segunda fase Del intercambio vial En el sector El Esmeraldal Que es un puente A nivel Una de las obras Que se mejoró Del diseño actual Esta administración El señor alcalde Decidió mejorar Algunas obras Esta fue una De las mayores Modificaciones Que se hizo Para el bien De toda la comunidad Ya inició también La construcción De este importante puente La vía De las Antillas Estamos ya En la parte final Terminando solamente Unos urbanismos Y unos andenes Para poner a funcionar Esta obra En el municipio Mirando así Solamente Nos falta licitar Dos obras Que es La avenida Las Vegas Un tercer carril Que ya estamos En proceso De montar Todos los estudios Previos Y una obra Muy cercana Acá Que completa Todo este corredor De la diagonal 29 Que es un intercambio Que se va a hacer En la loma Del esmeraldal En la parte baja O en lo que se conoce Como el triángulo De las Bermudas Esa obra Lo que haría Sería conectar Todo este importante Corredor Diciendo ahorita Por ejemplo Hablamos Esto le sirve Muchas personas De atajo Y ese fue El fin fundamental De esta obra Esta obra Es como una transversal Intermedia Una transversal En todos estos barrios Que lo que permite Es distribuir Todos los flujos De las lomas Y de los barros Aledaños Para que no tengan Que pasar Por otras vías Más congestionadas Entonces ese es El mayor impacto De esta obra Alcalde Uno de los objetivos Dentro del plan De desarrollo 2016-2019 Vivir mejor Es entregar Las obras Del megaplan Podemos decir Que casi todas Las obras Se van a entregar Cuando finalicemos En el 2019 Sí Carolina A ver la verdad Tenemos dos obras Como lo dijo Nuestro secretario Que no hemos podido Iniciar Primero Porque como ya Empezamos un puente En la transversal Intermedia Con la loma Del esmeraldal No podemos hacer La otra obra En el esmeraldal Porque si no Por donde entran Y salen Los de la loma Entonces hasta Que nos llevemos En un avance Muy importante La obra De la transversal No podemos Iniciarla De la parte inferior Y en la avenida Las Vegas Estamos esperando El trámite ambiental Para poder Nosotros dar inicio A las obras Entonces yo espero Poder licitar En el segundo semestre Las dos obras Que faltan Y poderlas entregar Carolina Antes de irme El 31 de diciembre Del 2019 Si Dios quiere Bueno señor De eso estaremos Hablando luego Rindiéndole cuentas A la ciudadanía Secretario Estamos hablando Ahorita Y el alcalde Fue reiterativo Al mencionar Que cada obra Trae sus propias dificultades Contémoslos A los televidentes Cuáles son Las dificultades Que se dan En el campo Y que los ciudadanos A simple vista Desconocemos Bueno realmente O sea Las mayores dificultades Que tenemos En las obras Son el tema De redes O sea Nosotros Pareciera muy fácil Ejecutar las obras A veces Entendemos El desespero De la gente En algunos periódicos Nos han comparado Que por ejemplo Las vías 4G Se ejecutan De una mayor rapidez Pero es de aclarar A los ciudadanos Que estas vías Que son urbanas Están llenas de redes Por todas partes Nosotros Desde el proceso De planeación Hacemos investigación De redes Revisamos En todas las empresas Operadoras Las redes Por donde van Y lo primero Que hacemos Cuando empezamos A excavar Es que nos encontramos Una tubería De hace 50 años 60 años Que no está referenciada Y es una de las mayores Dificultades Estas redes No dependen Del municipio Ni de la secretaría Ni de los contratistas Sino que dependen De las empresas Operadoras Que a veces Son muy lentas En todos sus procesos Que hay que hacer Unos rediseños Que hay que hacer Unas revisiones Muchas veces Nos toca hacer Televisación de redes Porque no sabemos Por donde van las redes Y ahí es donde Tenemos el mayor problema Que nosotros tenemos Son 5 y 6 operadoras De servicios públicos En tema Por ejemplo De internet Y telecomunicaciones Ponerlos de acuerdo Nosotros no podemos Dejar la gente Sin internet No la podemos Dejar sin teléfono Entonces Es un proceso Muy complejo Otras de las dificultades Son los cierres Son los cierres viales Si nosotros vemos Estas obras Se están ejecutando En el punto De mayor congestión Vehicular hay Y nosotros Nunca podemos Hacer unos cierres Totales Que nos permite Eso nosotros Hacer las obras Por calzadas Primero una calzada Luego la otra Y eso es lo que va Generando Es unos mayores tiempos En las obras Entonces realmente Es la mayor dificultad Que hemos tenido No es fácil La ejecución De las obras Siempre estamos Pendientes De los cronogramas No tenemos Ningún problema Con ningún contratista No hemos tenido Ninguna reclamación A la fecha No hemos tenido Ninguna caducidad O demanda O incumplimiento Con los contratistas O sea que realmente Tampoco hemos tenido Problemas de fondos O de algún tipo Siempre los problemas Son inherentes A la ejecución De la obra Que se ha generado Algunos problemas Y la verdad Es pedir un poco De paciencia Porque no es fácil Ejecutar estas obras Entendemos también La molestia De la comunidad En algunas ocasiones Porque sabemos Que generamos Algunos impactos Pero siempre Estamos trabajando En que esos impactos Sean lo menor Posibles Para toda la comunidad Bueno y hablamos Ahorita para ir Cerrando con este Segundo bloque Acerca de las prohibiciones Del giro a la izquierda Y de hecho En algunos medios De comunicación Se viene tratando Frecuentemente ¿Qué significa Prohibir los giros A la izquierda? A ver Carolina O sea cuando nosotros Hablamos de prohibir Un giro a la izquierda Es cuando tenemos Un cruce O una interracción vial Que muchas veces El vehículo Que lleva la prelación Puede hacer Un giro a la izquierda ¿Esto qué implica? O sea tener Mayor número De fases semafóricas En una intersección Me explico Cuando yo permito Todos los giros A la izquierda En una intersección Puedo tener A llegar A tener Cinco fases semafóricas Más la peatonal Eso quiere decir Que un minuto De verde Se reparte entre cinco O sea aproximadamente Le está tocando Entre diez segundos Y doce segundos O sea ¿Esto qué hace? Que los carros Se retrasen Y vayan haciéndose Las colas Quiere decir Que uno para Y le toca esperar Y cuando llega A una intersección Tiene que esperar Varios semáforos Para poder seguir O sea varios tiempos De verde ¿Qué estamos haciendo Nosotros? Eliminando estos giros Nos permite eliminar Esos tiempos A dos fases semafóricas Quiere decir Que estamos ampliando El tiempo de verde De diez o doce segundos Casi a treinta segundos Estamos casi triplicando La capacidad vial Que nosotros tenemos En estas zonas Adicionalmente También hay muchas Investigaciones Donde dice Que la disminución De emisiones atmosféricas Y de CO2 Al medio ambiente Es mucho menor O sea que esto Lo que genera Es que como los vehículos Están menos tiempo ahí Contaminando Son mucho mejores Para el medio ambiente Aclararle a todas Las personas Nosotros Siempre garantizamos El acceso A todas las unidades Residenciales Y que se permita Hacer todas las maniobras Posibles Que es lo único Que nosotros estamos haciendo Haciendo unas mayores Distancias Quiere decir Que el vehículo Recorre algunos Metros más Pero no quiere decir Que las unidades Estén quedando Si por dónde Entrar Si por dónde Salir Que es lo que Estamos diciendo También Y está comprobado En todas las horas De Megaplan O sea lo que nosotros Tenemos es Una mayor distancia Pero en un menor Tiempo Porque las vías Están más fluidas Y hemos venido Ganando en todo Ese tiempo De verde Que hemos hecho En todos los giros A la izquierda Gracias secretario Por esa explicación Era importantísimo Tratar sobre la prohibición De los giros A la izquierda Alcalde Y dicen que después De la tempestad Viene la calma Y por qué digo esto Y es que cuatro años atrás En el 2014 Cuando derramamos La valorización No nos alcanzamos O al menos personalmente Yo no me alcanzaba a imaginar Cómo iba a ser ese envigado Del año 2018 205 mil millones de pesos Se derramaron Por concepto De valorización Para las obras Del Megaplan De los cuales Hasta el día de ayer Cuando hicimos Las averiguaciones Hemos recaudado Más de 148 mil millones De pesos Es de felicitar Y aplaudir Indudablemente La cultura de pago Que tenemos nosotros Los envigadeños Alcalde ¿Qué piensa usted De lo que hemos vivido Desde el año 2014 Y cómo los ciudadanos Hemos enfrentado Este proceso De cambio Comprometiéndonos No solamente Con el apoyo económico Que implica un derrame De valorización Sino también Con un aporte En paciencia Que es muy importante Como lo mencionaba ahorita Nuestro secretario De obras públicas Al tener paciencia Saber esperar Y entender Que todo cambio Implica una dificultad En su momento Bueno Carolina Yo pienso que Los proyectos Más importantes Que ha hecho El municipio de Envigado Realmente Han sido hechos Por valorización Es decir Las personas Han apoyado En la ejecución De estos proyectos Usted lo acaba de decir La cultura De pago De los envigadeños Algo muy importante Carolina Que yo no puedo Dejar de decir Y fue que En campaña Nosotros Nos comprometimos Que las personas Que no podían pagar No se tenían Que ir De envigado No tenían Que vender Le pongo un ejemplo Un adulto mayor Que de pronto Tenga la herencia De una casa Que viva De una pensión Limitada Realmente Usted Hace el balance Del mes Y no le queda Para pagar Otros Gastos Distintos A ahorrar Para un predial Cada seis meses Los servicios públicos Entonces Es muy duro Porque entonces ¿Cómo Hace una persona Que no tiene La capacidad De pago? Entonces Se hizo un trabajo Muy importante Con un grupo Interdisciplinario Coordinado Desde la Secretaría De Planeación Con la Secretaría De Hacienda De Obras Públicas Abogados Contadores Un gran equipo Social Y se logró Que muchísimas Familias de envigado No pagaran La valorización O se les exonerara Parcialmente O totalmente Todo este pago Entonces yo creo Que se hizo Un trabajo social Supremamente importante Donde muchas Familias Realmente sintieron La mano amiga De la administración Esto gracias A un proyecto De acuerdo Que se hizo Desde el año 2015 Y que yo obviamente Aproveché Para que se hiciera Entonces en ese sentido Primero los envigadeños Son personas Que siempre Han pensado Y han querido Su ciudad Sentimos la molestia De la sobra De la paciencia Que usted ha dicho Que han tenido Que tener Pero ya se están Dando cuenta Del resultado De haber hecho Este esfuerzo Así es Que envigado Es una ciudad Cada día mejor Que también Yo les tengo Una muy buena noticia Y es que nosotros Entendemos Que las obras Por valorización Son muy complejas Y causan Un malestar general Pero que se están Viendo los resultados Y se van a ver Mucho más Además Tenemos Una noticia Muy buena Y es el tema Del área Metropolitana Nosotros venimos Ejecutando Y vamos a hacer Proyectos Supremamente importantes Con ellos Les pongo un ejemplo El intercambio De la 25 Sur Que es el que une A envigado Con la central mayorista O con Itagüí Que va a descongestionar El puente De la Guacatala Y el puente Simón Bolívar Y lo mismo La vía distribuidora Que vale 90 mil millones Estas dos obras Valen lo mismo Que vale El megaplan De movilidad Del municipio Increíble Yo hago una pregunta ¿Cuándo envigado Con sus recursos propios No somos un municipio rico Somos un municipio Bien administrado ¿Cuándo las iba a poder hacer? Entonces Ahí viene un premio Y un alivio Para los envigadaños Vamos a tener Una mejor movilidad Y eso va a incluir Todo el tema De peatón De ciclocaminabilidad Y adicional a eso Vamos a tener Dos obras Supremamente importantes Para la movilidad Entonces Donde no vamos a tener Que sacar ningún peso Entonces yo creo Que a pesar O sea Nos adelantamos A desarrollar proyectos Que envigado Solo los hubiera podido Haber hecho Por valorización Bueno, Calil Que ese tema Es tan importante Que ya antes De que veamos La nota En la que le contamos El estado De cada una de las obras Que comprende El megaplan De movilidad Que lo quiero invitar A que los próximos Dos programas Que vamos a tener Si Dios quiere En el mes de abril Los hagamos hablando De los beneficios Y bondades De que envigado Pertenezca a la área Metropolitana Y no solamente En obras de infraestructura Sino también En lo que se refiere A educación A seguridad Y a medio ambiente Si le parece Los hacemos entonces En abril Los dos próximos programas Acerca de la área Metropolitana Sí Carolina Porque yo sabía Y sentí Cuando hubo la votación Del 10 de julio Del 2016 Donde es Por 25 mil votos Dijeron que sí Y 15 mil Dijeron que no La angustia De que envigado Iba a cambiar Que envigado No iba a ser lo mismo Que íbamos a perder La autonomía Que en envigado El predial Se iba a pagar Cada tres meses Que iban a cobrar Más impuestos Ustedes envigadeños Saben Que nada De eso ha sucedido Lo único Que han venido Son beneficios Que les queremos contar Para que ustedes sepan Que realmente Lo único malo del área Era no estar en ella Perfecto Vamos a ver entonces La nota Luego continuamos Con unos breves mensajes Institucionales Y ya regresamos aquí A vivir mejor El mega plan Tiene su origen En el año 2006 Cuando se adelantaron Los primeros planteamientos Para mejorar la movilidad En la ciudad señorial Desde entonces Han transcurrido 12 años Y gracias a la contribución Por valorización Que han hecho Los habitantes de envigado Ya es posible ver En pleno funcionamiento Varias obras Que componen Este ambicioso proyecto Una de las primeras Obras entregadas Es la ampliación De la calle 37 Sur Más conocida Como la vía El Escobero Que pasó De dos A cuatro carriles Anteriormente Varios de los tramos De la vía No contaban con andenes Ahora Hay pasos seguros Para los ciudadanos Semáforos peatonales E iluminación tipo LED En la actualidad La alcaldía Está en proceso De terminar La ampliación En su tercera fase Que mejorará La vía Entre los centros comerciales Guadalcanal Y City Plaza Otra de las obras Concluidas Y en funcionamiento Es la que corresponde A los intercambios Viales de la quebrada La Ayurá Que evitaron Los giros a la izquierda Y disminuyeron Tiempos de desplazamiento Vehicular Así como tiempos Peatonales en los pasos Peatonales en los pasos Semafóricos Además Estas obras Fueron complementadas Con dos puentes Peatonales Sobre la Ayurá Uno ya se encuentra En servicio Mientras que el otro Está a punto De ser finalizado De otro lado Está el intercambio Piedra de la Ayurá Una obra Que ha demostrado Sus bondades Para la movilidad En Envigado Pues en épocas pasadas Allí se generaban Grandes congestiones Tras la intervención Del megaplan Esta se convirtió En una intersección Ordenada Rápida Y agradable Pues dentro del proceso Se le dio vida A la escultura Que le da su nombre Al sector La más ambiciosa De las 11 obras Que se adelantan Con el megaplan De movilidad Y el segundo Ya está en construcción Esta obra Trae para la zona De influencia Mejoras en la movilidad Tanto vehicular Como peatonal Y su primera fase Ha impactado positivamente La dinámica social De este sector Que es frecuentada Por ciudadanos Y turistas Atraídos por los murales Y la transformación Del entorno La obra Intercambio Ayurá Norte Ubicada en el sector De Yumbo Agilizó el ingreso Y la salida Del municipio Por la avenida Las Vegas Y la regional Desde las vías Paralelas A la quebrada La Ayurá Esta intervención Cumplió el pasado 2 de marzo Su primer año De funcionamiento Y en este tiempo Trajo mejorías Para la circulación Vehicular Y para el tránsito Peatonal Y de bicicletas En ella Se incluyeron Desarrollos urbanísticos Como nuevos andenes Iluminación pública LED Y semáforos peatonales Para mayor seguridad De los ciudadanos Que por allí transitan En próximas semanas La alcaldía de Envigado Hará entrega formal A la comunidad De otras tres obras Que en el momento Están recibiendo Los retoques finales Pero que ya se encuentran En funcionamiento Entre ellas La ampliación E intercambio De las Antillas El intercambio De la Loma Del Chocho Con la Transversal Intermedia Y la ampliación De Benedictinos Actualmente Está en proceso De construcción El intercambio En la Loma Del Esmeraldal Con la Transversal Intermedia La tercera fase De la ampliación De la calle 37 Sur Y las fases finales De la ampliación De la diagonal 29 Por lo que solamente Está pendiente La ampliación De la avenida Las Vegas Y el intercambio En la parte baja De la Loma Del Esmeraldal El apoyo económico Y la paciencia De los habitantes De Envigado Han sido clave fundamental Para que las obras Se adelanten Sin contratiempos Y de esta manera Lograr que la ciudad señorial Avance hacia la modernidad Y el desarrollo vial Hoy queremos agradecerle A todos los ciudadanos Del municipio de Envigado Por el gran compromiso Que han tenido Para el pago De la valorización Esto se ve reflejado En gran parte De la ejecución De las obras Que ya están terminadas Y las que están En proceso de ejecución Esperamos que este año Y el 2019 Logremos culminar El proyecto En Megaplan De movilidad Estás viendo Vivir Mejor Cuidado Se me tiran encima Que me asusto Estamos de regreso En nuestro programa Estamos de regreso En el programa Vivir Mejor Hoy transmitiendo En vivo Desde la diagonal Final 29 Tenemos aquí Un grupo hermoso De niños y niñas Que nos han estado Acompañando Desde tempranas horas Ellos están felices Porque ya tienen Tanto espacio público Para jugar Y divertirse Con la tranquilidad Que uno como papá Siente de que estén Alejados de los carros Y de las motos Yo quiero hablar Con Ana Sofía Ana Sofía Hola Hola Buenas noches ¿Cómo estás? Bien Bueno Cuéntame ¿Cómo son tus tardes Tus noches Y los fines de semana Ya con este Nuevo paisaje Con todo el tema De los senderos peatonales Con estos murales Tan hermosos Bien Que puedo Puedo jugar mucho Con mis amiguitos Y respirar aire fresco Y de verdad Que si se siente aire fresco ¿Cómo era antes? Antes de que tuviéramos Toda esta transformación acá Antes No podíamos jugar En En ese espacio libre Y se veía más diferente Y ya como lo ves Amplio Sí Alegre Bueno Que tan rico ¿Cuántos años tienes Y dónde estudias? Nueve Estudié en la María Puspán En la María Puspán Le recordamos entonces El teléfono 332 ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir mi amor? 332 426 92 332 426 92 Hablamos del mega plan De movilidad De la alcaldía De Envigado Hoy desde la Diagonal 29 Obras complementarias Como escaleras Andenes con placa táctil E iluminación Tipo LED Hablamos que eran Algunas de las características Alcalde Vamos caminando Secretario de Obras Públicas Ustedes también muchachos Me van acompañando A caminar Y es que Indudablemente Envigado Ha sufrido una transformación Tranquilos Todos podemos ir caminando Por aquí Y es que indudablemente Hemos sufrido un cambio Y todo este sector De unos 180 grados Yo quiero preguntarle A uno más de ustedes ¿Quién quiere hablar? Yo 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 ¿Dónde está el micrófono? Yo 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 ¿Cómo te llamas? Samuel 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 ¿Cuántos años tienes? Trece Bueno ¿Cómo es vivir en este momento Acá en la Diagonal 29? Pasamos de lo mejor Por ejemplo En las noches En las tardes Cuando venimos del colegio Venimos a jugar Venimos a correr por acá Acá jugamos Escondidijo De todo Porque antes era un tiempo tan Pues antes era muy estrecho Y no teníamos donde esconder De nada Deja aquí tu micrófono Mi amor Y así estamos escuchando Alisa En cambio ahora ya podemos Salir a correr Disfrutar de todo este espacio Patinamos Montamos de bicicleta Pues hacemos muchas cosas divertidas Lo que no podíamos hacer antes Y los papás tranquilos Sí Perfecto Alcalde, secretario Es evidente que la comunidad Envigadeña Y todos estos niños Que son las nuevas generaciones Se han apropiado De estos espacios En el primer tramo Que lo entregamos oficialmente ¿Qué opinan ustedes De la apropiación De estos niños Sin que tengamos aquí A sus papás Pero desde la visión De ellos ¿Qué pueden opinar Que les esperan A las nuevas generaciones Del envigado Del 2020 Del 2025? Carolina O sea realmente Uno se siente muy satisfecho Ver esto Cuando iniciamos esta obra Era un reto Hacer esta obra Era una obra Es una de las obras Más importantes De la renovación urbana Que ha ejecutado El municipio Yo decía ahorita No teníamos un solo metro cuadrado De andenes No teníamos un solo metro cuadrado De zonas verdes Prácticamente no había árboles No había vegetación No había urbanismo O sea realmente El municipio del municipio de Envigado Es muy gratificante Y esperamos que la aprovechen mucho Que cuiden Que realmente acá se puedan hacer Otras dinámicas sociales Que era diferente A lo que podíamos hacer O sea realmente El éxito de esta obra Lo logramos Hoy ver a los niños Tan contentos acá Bueno yo quiero que sigamos Caminando Mientras Tenemos algunas imágenes De apoyo De estos hermosos murales Vamos caminando Y ya los invito Para que hablemos más abajo Claro que sí Ahorita me voy a ceder la palabra Pónganse de acuerdo Entre todos ustedes alcaldes Yo les digo Que se pongan de acuerdo Escojamos Escojamos Al último representante Uno entre ustedes Bueno pongámonos de acuerdo Quien va a hablar Para que le mande un saludo A todo Envigado Y le cuente Al Alto de los Rabes A Manuel Uribe Ángel Parte de Alta Al sector de Benedictinos De Zúñiga ¿Cómo es vivir ahora En la Diagonal 29? ¿Ya lo escogieron? Sí Alcalde ¿Quién es el escogido? Él tiene muchas ganas de hablar Bueno venga pues Micrófono Y el micrófono Lo dejamos quieto Y miramos hacia allá Caminando despaciecito Con el micrófono acá ¿Qué mensaje entonces Le queremos dar a los otros niños? Que estamos muy bien Antes era un espacio muy estrecho Ya muy grande Y gracias por hacer Eres tan grande Y nos sentimos muy orgullosos ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te llamas? Siete ¿Y cómo te llamas? Matías Ruiz Matías Ruiz Bueno Matías Muchas gracias Yo te recibo A todos ustedes niños Muchísimas gracias Ya escogimos el último representante Entonces Acá de todos ustedes Yo les quiero preguntar A ustedes Alcalde y secretario Ya vamos En silencio Alcalde y secretario De obras públicas Sigamos caminando Yo les quiero entonces Preguntar a ustedes ¿Cuáles son las próximas obras Que podemos estar entregando? Lo hablábamos ahorita entonces Que serían Las Antillas Que también podemos estar entregando Entonces En la transversal intermedia El Chocho ¿Y cuáles otras ya se siguen? Realmente El Chocho Ya se entregó Carolina Esta obra está en funcionamiento Desde el mes de enero Ya está 100% Terminada Con semaforización Estamos próximos A entregar Los benedictinos Que la obra ya está ejecutada Ya estamos Esta semana Estamos haciendo ya Las pruebas de semaforización Son semáforos inteligentes Con cámaras Que permiten dar tiempo De verde De acuerdo a las colas Que haya en el sector Próximo a entregar También en el próximo mes Las Antillas Y ya las obras Que seguirían a entregar Sería esta diagonal 29 Hemos entregado un tramo Falta todavía Por entregar el tramo 2 Y tramo 3 Que esperamos entregar En este primer semestre Y en el orden de ejecución Sería la tercera etapa De la 37 Sur Es una obra Que apenas está iniciando Y tiene un plazo De 10 meses Aproximadamente Y en ejecución La última por entregar Sería el intercambio vial En la transversal intermedia Con la Loma del Esmeraldal Que estamos por definir El plazo de entrega Y es una obra Que ya inició ejecución Solamente falta por licitar Dos que estarían Para entregar A finales del año 2019 Perfecto Muchas gracias No nos podemos despedir Sin dos informaciones Importantes Alcalde Que usted lo último Me mete el refuerzo En la cuñita Hasta el 30 de abril Escuchen bien Papás A ustedes también les interesa Porque pueden tener Hermanitos mayores Vamos a tener abiertas Las inscripciones Para la quinta convocatoria Del programa Super E Que es el programa Líder de esta administración Para tener el acceso A la educación superior Los informes En www.envigado.edu.co Slash Super E Ojo Podemos estudiar Todas las carreras Que queramos Por favor Entremos a www.envigado.edu.co Super E Imperdonable alcalde Que no nos invitemos A disfrutar De uno de los bienes Culturales Inmateriables Declarado así Por la ley 1812 Del año 2016 Y es la semana santa En la iglesia De Santa Gertudis La cuña alcalde Y despida el programa Bueno Invitarlos Para que participemos La próxima semana De la semana mayor Envigado Tiene una de las mejores Semanas santas Del país Vamos a estar también Transmitiendo Por televisión Entonces los invitamos Ojalá De manera presencial En todas las parroquias De nuestro municipio Porque la verdad Es que Cada una de las parroquias Se esmera muchísimo Por hacer la mejor Semana mayor Y adicional a eso Invitar a nuestros jóvenes A que se presenten Los que hayan sido Graduados Después del 2010 Para el programa Super E El programa Super E Es un programa Donde pueden estudiar En más de 14 universidades De las mejores universidades Del país De la ciudad de Medellín Perdón Y que de verdad Puedan realmente Hacer una carrera Donde puedan salir adelante Es un programa Donde el municipio Apoya en un gran porcentaje Y estamos con Las mejores universidades De la ciudad A todos ustedes Muchas gracias Por acompañarnos Allá en sus casas Los esperamos El jueves 5 de abril Para que hablemos Como se lo prometimos Ahorita con el alcalde De los avances De las bondades Y beneficios Que tenemos Al haber ingresado Al área metropolitana Temas como La vía distribuidora Alcalde Y también El de Las Vegas También lo podemos hablar Ese día Los esperamos entonces Ese 5 de abril A todos ustedes Muchas gracias niños Feliz noche Gracias por acompañarnos Despídense De las mamás De los papás De todos de la casa Gracias Esto es Vivir Mejor ¡Suscríbete al canal!